¿Qué es el desarrollo social de una sociedad? También tomamos en cuenta que la evolución de los países desarrollados se debe a la amplia participación de la sociedad civil, los desarrollados. En los subdesarrollados como el nuestro, pues la sociedad civil o es privada o es pública. ¿Sí? En estos países desarrollados es un instrumento de crecimiento con cambio innovador. Las sociedades civiles cuentan con la autonomía necesaria en relación a los intereses del sector público y privado en los países desarrollados. Necesitamos caminar hacia allá. Peter Drucker, que es un autor que nada más recibía algunos cientos de miles y miles de dólares al año, que lamentablemente falleció hace un tiempo, nos decía que hemos llegado a la etapa del conocimiento o postcapitalista. ¿Sí? Eso de izquierda a derecha, al centro, etcétera, para él no existía, sino que de ahí ya hemos pasado a la postcapitalista, o sea, a la etapa del conocimiento, en la cual hasta los grandes dueños del capital están invirtiendo para llegarse a los seres humanos mejor capacitados. Un ejemplo de eso nos lo ha dado el Seguro Social, nombrando sus delegados a través del conocimiento, ¿sí? Que sean maestros o que tengan cinco diplomados para poder ser delegados en el INSS. ¿Qué es acá? Acá hay una escuela de estudios superiores, ubicada en Morelos con proyección nacional e internacional. ¿Cuál es nuestra finalidad? Contribuir mediante la producción de conocimiento científico, teórico y práctico. O sea, como dice ahí, teórico y práctico. ¿Sí? Lo teórico son buenas ideas y lo práctico solito son esfuerzos inútiles. Entonces, tiene que haber una combinación, un equilibrio entre lo teórico y lo práctico al servicio del desarrollo social. ¿Qué campos maneja acá hay? Maneja el de la planeación y la administración, que es lo que vamos a ver hoy. El de la salud pública y la epidemiología. El desarrollo sustentable y el desarrollo humano. Contamos con tres maestrías con REBOE, reconocidas ante la SEP. Hoy vamos a hablar de la de planeación y administración de los servicios de salud pública, con su REBOE 2016-P040-19. La maestría de formación y desarrollo en docencia y capacitación con su REBOE correspondiente y la de auditoría en salud, que es la primera y hasta el momento la única en el país. Bueno, tenemos 21 diplomados en los campos de la administración de la salud, el área de la epidemiología, la formación docente y la informática. Y tenemos una serie de cursos de educación continua que realmente los armamos conforme los clientes lo van solicitando. En la actualidad contamos con más de 15 cursos en los campos de la administración de servicio de salud pública, desarrollo humano, trabajo en equipo e inteligencia emocional. Sistemas de información, entre otros, todos reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y los diplomados reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Bueno, iniciamos con la maestría. ¿Qué busca la maestría? ¿Qué buscamos? Bueno, el objetivo terminal de la maestría es formar profesionales capaces de planear, organizar, dirigir y controlar desde un nivel estratégico. Este es un nivel estratégico. ¿Qué cosa van a hacer? ¿Qué van a planear, organizar, dirigir y controlar? Sistemas integrales de salud y de seguridad social públicos y privados. Unidades hospitalarias de diferente complejidad con la finalidad de contribuir a la satisfacción de las necesidades de atención a la población en el campo de la administración e investigación de la salud y de la salud pública. Este es nuestro objetivo terminal, formar gerentes, formar directivos que puedan desde planear hasta controlar a nivel estratégico sistemas integrales de salud. El egresado de esta maestría es un profesional que ha adquirido las competencias. O sea, la maestría dará estas competencias para planear y controlar sistemas de salud, aplicando los métodos, artes y técnicas necesarias. Hago un preámbulo, todo sistema de salud, todo, en todo el mundo, todo sistema de salud en el mundo, tiene como objetivo fundamental mejorar o mínimo mantener el estado de salud de la población. Sí, ese es el objetivo y en eso está enfocada la maestría, esta gerencia, esta administración. Sí, entonces, por eso hablamos de que van a tener competencias para planear y controlar sistemas de salud, aplicando los métodos, artes y técnicas necesarias. El dominio de métodos y técnicas necesarias para organizar, dirigir y controlar sistemas integrales de salud. El dominio de un marco conceptual y metodológico para identificar, analizar y comprender el desempeño, la productividad y la calidad de los servicios de salud. Llamaría yo aquí salud y seguridad social, que no es lo mismo. Todos los países están buscando, los desarrollados, llegar a la seguridad social, pasar por la salud, pero llegar a la seguridad social. El conocimiento y la aplicación de teorías, métodos y técnicas que propicien la investigación aplicada. La competencia para desempeñar funciones directivas y de asesoría en el área de la salud, así como en actividades docentes. Organizar y dirigir proyectos de programas sustentables en salud, recuperando los elementos administrativos necesarios para una adecuada toma de decisiones. Comprender y actuar estratégicamente en las diferentes problemáticas de los sistemas de salud, recuperando las necesidades y prioridades de la población, objeto de su existencia. Identificar las teorías y métodos de investigación, así como de intervención para el desarrollo de proyectos de mejora de los servicios de salud. Liderar grupos de trabajo propiciando un ambiente colaborativo. Y comunicar con efectividad, de manera oral y escrita, todo tipo de información. Esas son las competencias que se adquieren con la maestría. Decíamos, señores, señoras, maestras, maestras, el objetivo de todo sistema de salud o de seguridad social en todos los países del mundo es mejorar el estado de salud de la población. La población es dinámica, por eso ponemos esa piramidita del lado izquierdo, que dice tasa de crecimiento anual, los de 65 años y más están creciendo en México en un 3.8% anual. Y los menores de 5 años están disminuyendo en un 1.3% anual. O sea, la estructura poblacional está cambiando. Nos tenemos que preparar, tener el conocimiento para este cambio. La población de 0 a 14 años en el 2.0 era 32.6 millones de habitantes. Para el 2030, que ya está a la vuelta de la esquina, se va a reducir a 28 millones. O sea, va a haber un decremento del 20%. Y la población de 65 años y más, pues va a pasar de 4.6 millones a 15.3 millones. O sea, va a tener un crecimiento del 334%. O está teniendo un crecimiento. Para el 2030, para el 2050 se va a invertir la pirámide. Va a haber más gente de 65 años y más que menores de 15 años en este país. Por eso hemos planteado tres ejes rectores de aprendizaje. La planeación y la administración de la salud. La cual no puede ir sola. Sin la epidemiología y la salud pública. Y estos dos tienen que ir acompañados del otro eje que es el proceso de investigación en salud. Se complementan mutuamente. Tres grandes ejes rectores para poder responder a nuestra población. Para poder responder a los cambios estructurales de la población. Y eso, dije nada más, edades, morbilidad, mortalidad. Todo eso va modificándose. Muy bien. El mapa curricular, siguiendo estos tres ejes rectores, sirven los colores, ¿verdad? El eje rector de la administración está en verde. ¿Sí? El primer semestre se da administración de sistemas y servicio de salud. Se brinca uno al tercer semestre para ver la planeación estratégica de los servicios de salud. Y la dirección y gerencia de los sistemas de salud. En el cuarto semestre se va a aterrizar en las perspectivas de los sistemas de salud en México. Y claro, tendremos que ver los del mundo. Y el proceso de evaluación en los sistemas de salud. El aspecto de la salud pública, ¿verdad? Empezamos con epidemiología en el segundo semestre. Seguimos en el tercer semestre con epidemiología aplicada y toma de decisiones. Y en el cuarto semestre algo muy interesante para estas épocas es la vigilancia y atención de emergencias epidemiológicas. Todo lo que tenemos que hacer y que no se ha hecho en esta pandemia. Y la investigación se empieza con la metodología de la investigación, el diseño de proyectos en el siguiente semestre y en el cuarto el seminario de tesis. Seminario de tesis y cuando se les terminen estos cuatro semestres, su tesis debe de estar en un 90% terminada. Nada de que van a la mitad, van a ir acompañados desde casi el principio en todo lo de la metodología de la investigación. Y hay una serie de materias instrumentales que los complementan, los fundamentan a esos tres ejes. Que es la socioeconomía y la salud pública. Que es el sistema de información. Sin sistemas de información, ¿cómo tomamos decisiones? La estadística. No vamos a ver cosas que no se van a utilizar en su vida profesional. La estadística se orienta a lo que se va a utilizar en su vida profesional. Y en el segundo semestre de las otras instrumentales es la promoción de la salud. Que tanto nos habla la OMS, la OPS, que no le hacíamos caso. Que es promover la salud, no promover la enfermedad. Promoción de la salud. La salud ambiental. Que son materias que van a complementar, a sustentar los tres ejes de enseñanza. De aprendizaje. ¿A quiénes ha dirigido la maestría? A médicos, generales y especialistas. A licenciadas o licenciados en enfermería o con posgrado. A profesionistas afines a la salud pública o privada. Al público con nivel mínimo de licenciatura. Su duración son cuatro semestres, dos años. En este caso, el lugar va a ser una maestría virtual. ¿Por qué ponemos virtual o presencial? Porque hay lugares, instituciones que nos piden que la hagamos presencial. Reúnen 20 alumnos. Y entonces, asistimos a cualquier lugar de la república a otorgarla. Nuestros docentes se desplazan a cualquier lugar. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? Que ya se los han de haber dicho. El título de licenciatura. Su cédula profesional. El certificado de la licenciatura. Su acta de nacimiento. El CURP. Si requieren factura, el RFC. La credencial del INE. Su comprobante de domicilio. Tres fotografías tamaño infantil, blanco y negro. Y dos folders color azul rey, tamaño carta, plastificados. Eso cuando hablen ya con la escuela les dirán, ¿qué es esto de plastificados? ¿Cuáles son los precios de este año? 2020. Muy bien, en la modalidad virtual. Ustedes pueden ver que hay una inscripción anual de 6 mil pesos. Pero se tiene una beca por convenio con las instituciones de salud aquí en el estado. Del 50 por ciento. Para no estarnos peleando con los alumnos que no son de las instituciones del estado. A todo mundo le estamos dando la beca actualmente. Y entonces la inscripción es de 3 mil pesos. No 6 mil. Una inscripción anual. Y de la colegiatura también tiene el 50 por ciento. O sea, no nada más la inscripción, sino también las colegiaturas mensuales. Y de 5 mil 700 pesos queda en 2 mil 850. Por más de pago, normalmente se hace por transferencia bancaria, como es virtual. No van a poder asistir a las oficinas, nada de eso. Y entonces la mensualidad tendrá que cubrirse en los primeros 10 días de cada mes. Y está la cuenta bancaria. Se hace a nombre de acá y para la formación y el desarrollo. El banco es Banorte Ixe. Qué bueno que no estábamos en FAMSA. Porque ya no pasó con FAMSA. Banorte Ixe. Ahí está el número de cuenta. Está la clave interbancaria. Y están los teléfonos a donde pueden llamar. Y reciben una atención personalizada. Con calidez de nuestros asistentes académicos. Y aquí presentamos uno de los grupos. Cuando lo hacíamos presencial. Llevamos más de dos años haciéndolas a distancia. Y en los dos formatos. Ha habido presenciales. Pero ya nuestra mayoría, nuestra mayor cantidad de alumnos ha sido a distancia. Y por eso estamos en 15 estados del país. Sí, aquí es un grupo. En una de nuestras reuniones. Y les agradezco mucho su atención. Espero haber sido claro. Estoy a sus órdenes. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina